Deja que Dios te dé una nueva perspectiva en un retiro espiritual para mujeres. Para nuevas creyentes, mujeres que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. Sábado 6 y domingo 7 de abril en el Centro de Retiros Eco-Hinayá. 375 quetzales por persona. Después del 31 de marzo tendrá un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería.